Otra carta Estimada familia Rodríguez Le comunicamos que el señor Rodríguez Ha sido expulsado de su puesto de trabajo Bueno, bueno, bueno Así, así no me tragaré más atascos Si es que no hay mal que por bien no venga Así son las cosas ¡Adiós! ¡Adiós! Madre mía ¿Para qué hacemos? Pues no lo sé, papá Vamos a echar un poco lo peor Pero no, ¿sabéis qué es lo peor? Madre en las relaciones de vecinos esas Esta mujer que no sé lo que hace en las relaciones de vecinos Lo que pasa es que yo no sé cómo hacer ahí Porque no hay nada en mi vida Ya, pues mira Vas a hacer que doña Angustia, ¿vale? De la abuela yo no quiero Sí, hace usted de la abuela, ya está ¡Es una vieja! Nada, hombre, que me ha gasto el tanto de derecho de hacerlo o no Vamos a hacer que doña Angustia, ¿de acuerdo? Sí, pues venga, cuando quieras va a hacer de doña Angustia, vay a ver Venga, cuando quieras, no es obligado Sí, tiene que hacer de doña Angustia, va a quedar muy bonito ¿Y tú qué vas a hacer? Yo del presidente, voy a hacer de esto, señor presidente ¿Vais a ver? Qué listo El señor presidente ¿Ya? ¿O qué? Vamos a alargar Ay, hombre, los del segundo Ya era hora de que llegasen un día prontito a la reunión de vecinos, ¿eh? Manuel, hijo, ¿qué tal estás? ¿Sigues en paro? Es que está todo muy mal A mí me han bajado la pensión Y es porque son unos ladrones Los unos y los otros Y no me empieces a defender a esos Que ya sé yo por qué lado vas, ¿eh? Que son iguales Que siempre tienen cinturón ellos, cojones Hola, buenos días, doña Angustia ¿Cómo está usted? Agustina Mire, eh, que la conozco desde que era así el chavalico Que siempre me timbraba de pique y gato Sí, bueno, bueno, déjelo, déjelo Venga, que esto es mi sitio A ver si terminamos pronto Ay, que me queréis matar entre todos, ¿eh? Vamos, vamos ahí, vamos Venga, vamos, vamos ¿A dónde? Vamos, vamos a dar comienzo a la reunión, ¿eh? No, 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 no Faltan vecinos Y yo necesito que estén todos Porque lo que yo tengo que explicar hoy aquí es muy... Siento el retraso, ¿eh? ¿Habéis empezado ya? Ya estamos esperando Uy, por mí no esperen, ¿eh? Mejor ir avanzando Estamos todos, ¿no? No, falta gente Es que no lo aguanto Falta, falta ¿No falta quién? Falta del portero, ¿qué? ¿Eh? Falta, falta del portero Falta del portero que ha ido a tirar la basura Primer punto del día La tasa de basura se ha vuelto a subir Así que hay que apoquinar entre todos Bueno Ay, no, no Aquí que paguen los que más basura sacan Uy, mejor sacar la basura que no acumularla dentro de casa, ¿eh? ¿Votos a favor de pagar escote? ¿Qué? Aprobado ¿Y qué tiene que ver escote con todo esto? Vamos al siguiente punto Arriba, arriba Vamos arriba Arriba ahí, arriba 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 Cáncer Televisión nos propone instalar unas antenas gigantes en la azotea Uy, no, no Y una leche Nos paga 5.000 euros al año Uy, ¿cuántos a favor? Aprobado Que eso es malísimo para la salud Que a mí se me va a parar en marcapasos Doña Angustia, usted no se preocupe que usted lo aguanta todo, ¿eh? Agustina Último punto Venga, dos minutos de descuento El temita del ascensor Pues eso, que lo que yo quería decir es que deberíamos comprar el ascensor de una santa vez que yo no puedo seguir subiendo 5 pisos andando Mire señora, si no quiere subir andando lo paga usted, ¿eh? Ah, la del primero Solidad ya, ¿no? Ah, aquí lo pagamos entre todos porque es responsabilidad de la comunita Bueno, bueno, bueno Yo viviendo en el tercero subiría en ascensor pero luego yo bajaría andando así que tú O sea que ya pagó la mitad, ya está claro Pero bueno A mí es que no me quieren entender No se dan cuenta de que allí ya nadie me ayuda a subir las bolsas por las escaleras Me suben la pensión, me hacen pagar los medicamentos, mis nietos ya no vienen a verme Pero si tú no has pensado Señora, aquí cada uno que trague con sus problemas, ¿eh? A vosotros lo que os pasa es que estáis arruinados, que no tenéis ni para pan duro Uy, ahora se ha visto lo que hay que oír Nosotros somos una familia muy digna y no nos falta de nada, hombre Bueno, 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 pues no sabía cómo sacar el tema, ¿eh? Pero llevan ya tres meses que no pagan la comunidad Ah, bueno, bueno, pero a mí me están insultando, ¿eh? ¿Cómo que no pagamos? Pues como que los recibos no han llegado Pues ahora han perdido los recibos, ¿eh? Que es que esta comunidad es un desastre A vosotros quiere que pague todo el mundo, hasta los pobres Que no somos pobres, señora Sí, pues hace semanas que no les veo bajar al centro comercial Pero ¿cómo se puede ser tan cotilla? Que no tiene nada, que no tiene nada Que no tiene nada Venga, dale, dale, dale No, 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 dale Vamos a darle una semana para que pague los recibos atrasados Eso, y el ascensor también me lo paga Bueno, que pague yo el ascensor Que mire, señora, si no quiere subir andando, ¿eh? Se va a vivir a la calle ¡Ay, ay! ¡Apura! ¿Votos a favor? Sí ¡Aprobado! ¡Final ya! ¡De partido! ¡A mí me la dará algo! Venga, doña Curzi, usted sientes aquí que yo me tengo que ir, ¿eh? Pero, muchacho, ¿y el ascensor? Así son las cosas, señora ¡Mamá, es muy cruel! Muy cruel, no, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es que esa señora habla mucho, habla mucho Hombre, pero ¿cómo vamos a poner un ascensor en mitad de esta crisis? Todo el día que... Bueno, nosotros es casi viejo, ya veréis Ya, ya, ya Ahora, un ascensor con la que está cayendo Hola, ¿qué tal? Hola, ya está ¡Hombre, una ascensor! ¡Victoria, por favor! ¡Ya voy! ¡No me haces misterio! ¡Qué asco de partido! No estarás con otra ¿Qué hay de comer? Pues yo no quiero ¿Qué tal el instituto, cariño? ¿Ya no entramos en clase? Mejor, así estás con nosotros ¿Qué día es hoy? ¡Una carta! Estimada familia Rodríguez El banco les comunica Que va a proceder al desahucio de su vivienda Tienen 24 horas para desalojar Si es que no hay mal que por bien no venga Así son las cosas Que no hay igual